¡Hola, hola mis dulzuras! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, pero súper bienvenidos a un nuevo Bisteisto. Esperando que ustedes tengan mucha paz, mucho amor en el nombre de Jesucristo. Por aquí ando con Jebe Benjamín, que lo vamos a llevar para el médico, me lleva a Rubén también. Me puso, está por ahí. Le toca vacunar al niño, lo vamos a llevar a vacunar. Y por ahí nos vamos a pasar a las tiendas a comprar una cuanta que se te queda, se falta en la casa. Y de ahí sí veo la decoración. Si me falta alguna decoracioncita, pues la compro. Entonces vámonos para la calle, por ahí anda Rubén y Rubén. Rubén, déjame ponérselo. Dileo la dulzura. ¿Está mal a la dulzura? ¿Está vomitando? Mira la Rubén ahí. Me decía, ya nos vamos. Me falta el pañito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hasta ahora se tiene gripe. ¿Está la grasa? En los pamos. Sí. Adiós, buen día. Así. Vamos nosotros por la calle de nuestra casa. Sí. 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 el bulto del niño y yo me está para la escuela y mi hija mayor se quedó allá con mi mamá bueno mi mamá está en su casa va con un ratito para allá entonces nada vamos para el médico a llevar a estos tortos a ver que nos dicen porque Robaylin tiene una ¿cómo que llamas eso? quemadito, tiene quemadito que le salió a ver que la doctora nos dice, nosotros le compramos una crema y nosotros le compramos una crema y le compramos una cosa pero como quiera, tenemos que llevarla porque le está saliendo, déjame, 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 me puso para abrir por teléfono, pues le seguía diciendo, le salió quemadito, le salió quemadito entonces nosotros le compramos una crema porque a una muchachita le salió también lo mismo, le compramos una crema y un jabón pero como quiera la vamos a llevar a ver que ellos nos dicen porque están diciendo que eso anda y eso deja de estar poniendo muy feo a la niña entonces ella se clarita, se le ve eso, ya está y estaba encendida, entonces para prevenir nos la vamos a llevar a ver que los médicos nos dicen y ahí está ella, por aquí anda Jaber y vámonos, yo tengo un hambre que me estoy cayendo muerto mira ti, buraya, mira como dice él va rovayFlame hola hola y aquí vamos yo y Jaber vamos ya me anoté ya me anoté, nos anotamos y vamos está lindo Aquí estamos, mi dulzura Aquí estamos, tenemos hambre y nos estamos cayendo Nosotros vamos de lado ¿Quieres que le eches fresco con esto? Esto se me dice, espérate mamá Yo te voy a echar fresco, a ver la dulzura Te va a dar el malcria Ay si dulzura, mira la malcriandesa de Roeilly Salimos del médico ya hace ratico Y estamos aquí Compré de Jenny, que en una de mis paradas Favoury Station Entonces nada, tengo la primera del malcria Dame ya un chino de friquito Ya, mi niña Ay, niña, la madre Ay, niña, la madre Ay, niña, la madre Ya tiene sueño también, porque estamos despierto de tempraní Estaba dando calvete en el médico Cuando no va el médico, no nos sabe la hora que llega Pero uno no sabe a la hora que uno sale Porque uno va a hacer una cosa y le salen 50 mil cosas Y ya ustedes saben, uno no pone nada Carpeta para abrir trabajo en el médico Así que nada, déjenme, yo se le estoy aquí Mi papá está comprando un Yaniqueque Yo estoy hasta ronca, tengo gripe Miren, a la vida del sur Seguimos, Diego está dormido Y nada, esperándolo a Yaniqueque Papá al viento Luego te digo, está caliente Estamos en la calle Robely Qué herposo Qué herposo Y vamos para el supermercado A ver Este hueco está súper rico Vamos a la traje a la niña Ayúdame con la niña, por favor Así que vamos Vamos súper Vamos a ver qué está cerca aquí Tienen una cosa de vaca Y de ropa Un solazo Ustedes saben que tu país Caribe es chancha Un país Muy Tropicalista Entonces Vamos a la calle La gente mirando Esta mujer está totalmente alocada Vamos a poner la mano grabando con un niño encargado Todo por ustedes Mi doctor No grabo adentro cuando lo tengo en el supermercado Están muy enfermo Y de ropa Está muy enfermo No hagas Está muy enfermo No me duele Está muy enfermo Está bien y con la leche es que viven los bailing acá ya toro un poco mira este juguete de niño mira esos vasos se ve donde el hombre araña se compraba uno del hombre araña a Joshua miren esto ya es de cosas de la cocina, ya tengo que comprar cosas de cocina toallitas para la cocina a como me saldrán esta a 90 pero ahora si lo vamos a poner a la cocina 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 miren eso no lo hago después jajaja a la cocina a la cocina a la cocina a la cocina Amén. Aquí están las galletitas. Voy a ver si congo una saladita. Espero que a mis hijos no les guste ninguna galletita. Están a $190. Están a $50 pesos. ¿Te gusta ese por este jabón? Pero está bonita. Yo sé que está bonito, pero es jabón. Es jabón. Ay, Dios mío. Voy a escoger esta que está económica y buena. A los muchachos le gusta. Cogí esa sola, pero ahí hay diferente. Aquí están los aceites. Miren. Ahí están los aceites. Ahí me puso compró uno. Lo llevo. Esas son especias. Me voy a llevar unas cuantas para llenar el cofrecito que compré. Miren. Canela molida. Canela molida. Canela molida. Me voy a llevar. Me voy a llevar más aceite. Aquí son los papel de baño. Me voy a llevar uno de estos. Aquí hay. Miren. Los nos cuic. Ahí hay bebida, pero yo no. Me voy a llevar para allá. Hay bebida. Aquí hay bebida. Tú no puedes con esto, mamá. Ven, dame una a mí. Vámonos. Vámonos. Dame tu mano. Tu mano. No, no, lo suyo está en la casa. Lo único que tuyo está. Ok, mis dulzuras. Aquí están las pequeñas compras que hicimos en el supermercado. Voy a empezar por aquí. Esta es la leche que Robaylin usa. La desnido crecimiento, la nueva, la que salió ahora. Esta cuesta $1,700 pesos. Está bien carita, por cierto. $1,700 pesos dominicanos. Compré esta leche carnesium, que es la que nosotros utilizamos de esta leche. Compré estas dos cosas de sopita, daña gallina. Esta cosa de chocolate embajador, que es chocolate que nosotros prácticamente usamos aquí. Usamos el mune, pero también este. Este embajador trae 10. La compramos ají, cebolla y ajo. Compramos también este vinagrillo. Vinagre de manzana. Compramos esta pasta de dientes colgate. Estos pampas son los que Robaylin usa. Traen 20. Son número 5. Ella todavía usa pampas, pero para dormir nada más. Aquí están estos dos desodorantes. Uno de mi esposo y uno mío. Aquí están estas toallitas que las compré para la cocinita. La cocina porque en la de allá no tenía. Tenía trapito viejo ahí. Compré este jabón de castilla que con eso que yo baño al niño. Y se lo recetaron, por cierto, a Robaylin para bañarla con esto. Con la cosita que le salió en la piel. También compré este coso dominó. Que es el que nosotros usamos. Ya pusimos uno en el baño. Trae cuatro. Y son buenos. Y con uno de los 110 pesos. Mi esposo cogió esta para quitarnos el sucio. Darnos brillo. Lijarnos la piel para quedar un poquito más limpio. Porque la base que bañarse con la mano no está. Miren mi dulce. Compré este también del brillante que sé que yo uso. Trae tres. Hice la oferta. Y me sirve muy bien. Esta vez trae este color que se llama... Ay, ay, me caigo. Jesús. María y José. Triple acción. Mira, 100 pesitos. Costo bien económico. Y es grande. Miren, un pote grande. Que se me va a durar a mí. Uf, la riguindanga. Miren, aquí traje huevos. También tú sabes que yo somos beberos. Como muchos huevos. Traemos huevos. Traen, creo que 12. Ya utilizamos unos cuantos. Trae 12, no. Yo creo que 16 o 15. Sabe. 1, 2. Traen 16 huevos. Y eso fue lo que comió marro con huevo y cebolla. Y nada, estas fueron las compritas que se hicieron aquí. Hasta ahora. Review. Esto fue lo que se compró. Miren, mis dulzuras. Aquí están las cosas del árbol. Mi árbol el otro año fue verde con dorado y blanco. Así que voy a estar sacando todas las cosas del árbol del año pasado. Y las que compré ayer. Mis dulzuras. Miren el árbol ahí. Yo no recordaba que yo le dejé envuelto. Todos estos. Cosis. Y sirve la extensión. O sea, sirve los bombillitos que tiene. Pero me fijé que está roto. Ay Dios mío. Ni voy a tener que esperar hasta mañana. No voy a mandar a comprar con mi mamá. Estoy esperando que mi mamá venga. Porque aquí está el congel. Y está en un lado y no puedo seguir con él. Así que miren el árbol ahí. Entonces voy a tener que esperar que venga mi mamá. Para poder entonces mandarla que lo compre de esos económicos. Y ponerlo. Porque miren el papel tapija. Porque estoy con ella ahorita nublada. No puedo salir con él a comprarlo. Ay Dios mío. Yo que quería decorarlo hoy. Yo quería decorarlo.